Autoridades, empresarios y pequeños productores rurales instalaron la edición 18 de la Agritrade 2017 en la colonial ciudad de Antigua, Guatemala. La Agritrade, que se efectúa a cada dos años, reúne a 95 productores de Guatemala y empresas de Honduras, El Salvador y Panamá, que ofrecen sus servicios y productos a 125 potenciales compradores internacionales. Entre los compradores hay empresas de Estados Unidos, Polonia, España y países como Emiratos Árabes que participan por primera vez. La empresa mexicana Grupo Tarahumara también se estrena en la Agritrade. La feria programó 2.500 citas en tres ruedas de negocios simultáneas, que propiciarán más de 25 millones de dólares en transacciones comerciales. Con información e imágenes de Pablo Palomo, corresponsal en Guatemala, Notimex.